Todo su discurso tiene un doble sentido. Nosotros no duele, no le duele nada. Una inmigración regulada, mentira, es una inmigración irregulada. Mira cómo están las gente que se van por el mar, por la frontera, por donde quiera. Y ellos incitándolas, traigan motores de lancha de 10 caballos, de 30 caballitos de fuerza, de 10 caballos, pueden exportar los guanos, motores de lancha. O sea, en un país que no han dejado llevar ni un cigüeñal de un camión americano. Ustedes, hay ciudadanos cubanos de a pie. Ahora van a dejar entrar motores de lancha, para ti de mariquita. Ahora, todos los cielos, son todos unos sonsos boquiflojos. Ahora, así que yo con un motor de 10 caballos, que es como una motosega, voy a pescar. Y, motor de 10 caballos, eso es para que tú cojas para Miami. Eso es para que tú armes una chalupa, esa ligera de concho y... Dale que te fuiste. Que hace falta que te vayas para que mandes divisas, para los que se quedan acá. Mientras más cubanos se vayan por el mar, más ahogados y más dólares llegarán. Mientras más se vayan, es más posible que más divisas lleguen en concepto de remesa. Por eso es necesario que nosotros... No puede mucho que nuestros pueblos se vayan, pero es un sufrimiento que tenemos, pero necesitamos esas divisas. Por eso necesitamos que ustedes, sus familiares, traigan motores de lancha. Está bien. Mira. Mira, yo tengo aquí un motor de un Hyundai Heavy. De un Hyundai Heavy. Te lo puedo mandar, Canel. Y bueno. De la máquina esa que corren en rally, esa en curva. Mira, esa que tiene en turbo. Yo tengo un motor aquí. Yo quiero, te lo mando. Yo no vayan a cómo se pueden mandar motor. Mando ese. Vaya, a ver. Ese es como de 200 y pico de caballos. No, porque ellos dijeron de 10, mamá. O de 30 caballitos. Me pasé. No puedo ser abusador. No, porque si yo mando uno de esos, estoy creando ya un monstruo. Ya, eso es un concor. Lo que voy a hacer marítimo. Eso nada más que tú lo arranques y ya llegate. Eso va y viene. ¿Tú sabes? Ya, eso no tiene pena. Eso sí va. Y después, eso sí le entra primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Oye. Y tiene retromarcha. Porque eso es lo que quieren. Eso no es para pescar ni para nada. No vamos a ser tontos. Vamos a ser despiertos. Es en cuenta que ellos nos han dicho públicamente. Nosotros necesitamos que realmente los cubanos se ayuden. Mira, pueden traer semillas. El que pueda mandar semillas, manda semillas. El que pueda mandar algo de agricultura, lo manda. El que pueda mandar botas para trabajo, lo manda. El que pueda... Viste, eso es lo que se debería hacer. Nosotros como pueblo estamos, no a la dictadura. Todo lo que nos ayuda es el campesino. Nosotros tenemos familiares que tienen tierra. Que pueden producir bien. Poniéndole algunas cosas pequeñas, de 10 caballos de fuerza, para trabajar la tierra. ¿Qué lo hay? Bueno. De 10 caballos, 4 tiempos. Que se puede trabajar la tierra. Hasta de 20 caballos. Hay cosas chiquitas, de 20 caballos de fuerza, que harán bien la tierra aquí. En vez de hablar de eso. ¿Qué es lo que están hablando? Siguiendo engañándote. Sí, hasta hablando de la agricultura, pero... Si la agricultura no tiene maquinaria, no tiene semillas, no tiene... Vaya, el fertilizante puede ser orgánico. Pero si la agricultura no tiene maquinaria, no tiene semillas, no se da la tierra, no se prepara, no se incentiva. Trabaja agrícola en el campo. No hay nada. Y está muy lindo que tú me hablas en la televisión. Es muy bonito. Coge un papel y para el sal, y la agricultura, la empresa para la producción de la alimentación. Es muy rico. Hablar así. Ellos sí. Hay que comisarlo todo y volverte loco. Cuando tú lleves los motores de lancha, ellos coge y te lo quitan. Y te jodiste. Como todo lo que hicieron, porque cuando la gente podía llevar cosas. Ustedes no se acuerdan cuando ellos pusieron las cosas que se podían llevar. Así mismo es. No, pero creo que por ahí le sacaron que tienen negocio con 300 y pico de empresas norteamericanas de 5 mil no sé cuántas. Por ahí estuve oyendo eso. 344 empresas de 5 mil noventa y cinco. 344 son empresas americanas que están haciendo negocios dentro de Cuba. con la dictadura. Y no desde ahora, hace años. Y empresas muy... Oye, hasta empresas de televisora y todo. De radio y telecomunicación. Ja, ja, ja. Hasta Google. Está allí. Todo el mundo. Y dicen ellos que bloqueo. Político, yo no sé. Y tiene negocio con 344 empresas americanas. Que de carajo. Eso no se lo sacó Milanes. Sí, porque uno tiene que... Uno tiene que... Me acuerdo, Milanes. Le sacó la bombita esta. Sufran. Y ahora, ¿qué van a decir, Canel? Díganme. Porque ustedes tienen... Y tienen bastante problemas. Porque también me enteré que unas guaguas cogieron falla. Unos bus. School bus. Que no son school bus. Nada. Que ni siquiera llevan a los niños a la escuela. Que son... También dicen school bus. Pero lo que transportan son militares. De la FAL. Y del Minin. Para eso sí lo usan. Para movilizarse. Eso no transporta. Porque tú ves los niños en Cuba que van a pie a la escuela. No hay guaguas. Tú ves los niños... Tú ves transporte colar. Pero tú ves los niños yendo a la escuela en carretilla de caballo. Y... Qué escaroso que esta gente... Oye... A ustedes hay que cogerlo así fácil. Porque solo hay tan la cosa. Solo hay que... Solo hay que verla. Querer verla. Porque no están ni oscuros. Están a la cara. Porque nuestros hijos van a la escuela a pie. Tenemos que darle 5 y 20 y 30 y 40 pesos todos los días. Y ahora más. Para que cojan transporte. Y tienen por ahí en Cuba transporte colar. Y de transporte colar lo que lleva son policía. Y guardia. No lleva nada. Todo es una mentira. Es un fracaso. Todo ha sido para ellos. Todo está disfrazado de... De esto. Pero... No funciona para nada. Solo funciona para ellos. Así que ustedes saben, Canel. Si ustedes están en la crisis. Llamen a los revolucionarios. Para que los saquen de la crisis. Porque ustedes, mi hermano. Ya perdieron el coso con el pueblo cubano hace rato. No se puso en la crisis. Sin. Tiago.